¡Hola! Nosotros somos tus amigos ¡Los Payacocos! Y queremos desearle a nuestros amigos de sueños y fantasías Una feliz navidad y un próspero año nuevo Les mandamos un abrazo con todo nuestro amor y nuestro cariño Recuerde que estará el programa aquí en Fantasía TV Con nuestro amigo Farín ¡Sí! ¡No te lo puedes perder! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!